Esto es lo que queda del sendero que va desde Refugio Poqueila a la olla de Portillo, que por estas fechas, a principios de mayo, está cubierto de neveros. Y la verdad que sí, el avance se dificulta, sobre todo porque no tenemos muy claro cómo va el sendero. Nos está costando un riñón, porque hemos empezado a andar a las 6 de la mañana y son ya las 4 de la tarde y todavía no hemos llegado a la olla de Portillo, ¿cierto? Generalmente se hacen 2 horas, pero nosotros vamos ya por cuántas. ¿Cuánto tiempo llevamos, Juani? 8 horas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos andando ya? 8 horas, ¿no? Sí, por lo menos, ¿no? Bueno, el paraje es espectacular. Hoy las montañas, los montañeros que han intentado subirlo a hacer, gracias a mí que lo han tenido difícil, porque está cubierto de nubes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!